En el video de hoy te voy a enseñar a cultivar este tipo de hongos en materiales tan fáciles de encontrar como puede ser un cartón, un maple, para que de esta forma aceleres la descomposición de todos esos restos vegetales que podés tener en la compostera para que logremos tener un compost mucho más rápido. Todos los restos vegetales, el problema que van a tener al momento de la descomposición es que vamos a tener la célula rodeada de toda una pared celular que va a ser muy rígida y esta pared que vamos a tener todo alrededor va a estar como encerrando todo el componente celular interno. Los hongos tienen la capacidad de poder degradar toda esta pared que tenemos alrededor y al no existir vamos a tener toda una liberación de todos los componentes internos para que después empiecen a actuar bacterias, otro tipo de hongos y de esta forma se esté acelerando toda la descomposición de la compostera. Para cultivar estos hongos hoy estoy usando maples pero también podés estar usando restos de cartón y todos estos tubos del rollo de papel o papel higiénico que van a servir muy bien. En el caso que estemos usando un maple te voy a recomendar que lo pases por aproximadamente 2 a 3 minutos por agua caliente para que de esta forma estemos eliminando cualquier tipo de bacteria que pueda ser perjudicial como es el caso de la salmonela. Para el resto de cartones no va a ser falta porque son cartones que no van a estar en contacto como por ejemplo puede ser un huevo. Una vez que los dejaste hervir los vas a sacar de esta agua caliente y vamos a esperar hasta que se sequen porque nuestro objetivo hoy va a ser lograr tener el cartón seco. Una vez que los sacaste del agua y los dejaste secar nos van a quedar de esta forma. Lo ideal es cortarlo en pedacitos de este tamaño más o menos para que de esta forma el líquido azucarado que le vamos a poner llegue a todas partes y el hongo que vamos a sembrar pueda crecer súper bien y los voy a dejar de esta forma. Y ahora vamos a salir a la búsqueda de estos hongos esta es una lombricompostera que hago que en realidad este es el proceso que se hace arriba de los invernáculos como les mostré en algún que otro video y mira como va quedando el resultado final. Se genera un compost espectacular y no me gusta hacerlo muy alto para que tenga buena oxigenación y si te llegas a encontrar con estos palitos que están blancos o por ejemplo estas hojas que se ponen blancas este es el hongo que estamos buscando. Cualquier resto vegetal mira acá esta punta ya con esta cantidad que tengo acá nos viene súper bien para iniciar todo este cultivo. Y acá hay un poquito más. Si no llegas a encontrar estos hongos podés usar el maple azucarado y lo vas a dejar en una zona húmeda de tu compostera y esto va a ayudar a que los hongos se críen en estos pedacitos de cartón y los vas a poder usar sin ningún problema. De cualquier forma te voy a estar mostrando un par más de opciones para que puedas cultivar estos hongos en casa. Otra muy buena opción de encontrar estos hongos es cuando compras una tierra que venga con restos vegetales que le suelen llamar o abonada, fertilizada porque en este caso fíjate vamos a tener muchos restos de hojas y acá te puedo asegurar que vamos a encontrar hongos sin ningún problema. Entonces vamos a agarrar dos cucharadas aproximadamente de esta tierra y la vamos a usar. De cualquier forma si no tenés la tierra comprada o no encontraste esos hongos en la compostera te vas a un lugar bien húmedo cerca de la compostera o abajo de alguna otra planta o en una maceta misma que tengas en casa y vas a agarrarte unas dos a tres cucharadas para poder empezar todo este inóculo. Porque estos hongos los vamos a encontrar en el suelo porque van a estar siempre presentes para la ayuda de la descomposición de los restos vegetales. Nuestro objetivo hoy es aumentar esta población de forma súper rápida para que de esta forma cuando lo estemos agregando a nuestra compostera acelere toda la descomposición de los restos vegetales. Voy a dejar por un lado y nos vamos a ir a preparar todo el cartón para hacer la inoculación de estos hongos. Un recipiente medio litro de agua para empezar a preparar toda esta solución azucarada y ayudar a que estos hongos crezcan súper rápido. Y le voy a estar poniendo una cucharada sopera de azúcar que son aproximadamente 15 gramos para preparar toda esta solución de agua con azúcar. Y lo voy a revolver bien hasta que se disuelva todo el azúcar. Ya tengo todo el alimento líquido y por otro lado tengo todo el maple seco cortado en pedacitos para empezar toda esta inoculación. Me aseguro que no queden pedazos muy grandes o que estén muy doblados para que llegue toda esta agua con azúcar. Con un maple que va a estar alcanzando para hacer dos inoculos en estos frascos de mermelada. Y le voy a poner un poquito de agua azucarada para hidratarlos levemente. Tenemos que lograr que por lo menos alguna parte del cartón esté humedecida porque ahora le vamos a poner todo este inóculo que estuvimos juntando ya sea la tierra o los pedacitos de madera y lo vamos a ir desparramando de esta forma. Y no vamos a querer que el cartón esté muy húmedo porque si no se va a empezar a agrupar uno arriba del otro no va a generar espacios para que esté pasando el aire y de esta forma vamos a tener todo un proceso anaeróbico que no lo vamos a querer. Entre cada pedacito de cartón vamos a necesitar que exista un espacio de aire así como pasa con el sustrato en las raíces de tus plantas acá para el cultivo de los hongos vamos a necesitar lo mismo. Te voy a dar un consejito más que lo uso mucho para cuando cultivo los hongos comestibles y es que le pongas dos cucharadas de un salvado grueso que puedas llegar a conseguir y en el caso que no lo tengas cualquier poroto que tengas en casa garbanzo o lenteja lo procesas y le pones en ese caso una sola cucharada porque este es un alimento extra que va a ayudar a que el hongo crezca mucho más rápido y ahora solamente nos queda ponerlo en los frascos y no vamos a apretarlo muy fuerte para que nos queden todos estos espacios de aire y que pueda haber un buen intercambio durante todo el proceso de respiración y esto que me queda acá lo voy a usar para el otro ya tengo los dos frascos casi preparados para que empiece todo este proceso de incubación y un punto importante es que no tenés que ver agua en el fondo del frasco en el caso que llegues a ver líquido lo das vuelta y lo sacas todo porque con la humedad que le estuvimos poniendo con esta agua azucarada va a andar más que suficiente durante todo este proceso de incubación lo vamos a tapar con una bolsa un hilo para que mantenga todo este humedad que le estuvimos poniendo ya tengo uno por un lado y ahora por arriba lo vamos a perforar para que haya un buen intercambio gaseoso porque estos hongos están vivos y van a respirar así como está lo vas a dejar en casa en un lugar que esté cálido y preferentemente que no le dé el sol para que de esta forma aproximadamente ya en una semana vas a empezar a ver que se forman de a poquito todos estos hilitos blancos que es el micelio del hongo cuando los empieces a ver crecer es una buena señal porque esto te va a estar indicando que el crecimiento de estos hongos viene muy bien todo este proceso te lo estuve mostrando recién con los cartones del maple también se pueden cultivar con resto de hojas secas y en este caso lo estoy haciendo sobre cascarilla y granos de avena esta es una gírgola y fíjate que el crecimiento es exactamente el mismo poco a poco se va a empezar a ver que empieza a crecer el micelio para que después lo estemos usando en este caso van a ser hongos comestibles pero en este caso que cultivamos este hongo para la compostera ahora te voy a estar mostrando cómo hacer para usarlo más que nada cuando arrancás haciendo toda una compostera cuando armamos una compostera vamos a tener por un lado todo el resto de material seco que van a ser hojas podemos usar los restos de cartones el pasto o los yuyos que vayamos sacando restos por ejemplo de cáscara de banana hojas de choclo las chalas y después tenemos toda la parte húmeda que puede ser esa lechuga que se terminó poniendo fea las cáscaras acá tenemos de limón de naranja las de papa como van a retener mucha humedad siempre las intercalo con materia seca porque más que nada en esta materia seca es donde inoculo el hongo este hongo que acabamos de preparar no le gusta para nada el exceso de humedad y más que nada porque si nosotros en una compostera generamos mucha cantidad de agua se empiezan a aplastar todos los componentes y cuando tenemos todo muy mojado aplastado el aire no va a estar entrando no se va a producir el intercambio gaseoso porque todos estos hongos más los microorganismos que van a estar creciendo en la compostera respiran van a necesitar del oxígeno que va a entrar con el aire pero después se va a necesitar que ese dióxido de carbono de la respiración se vaya si esto no tiene espacio para producir una buena aireación como pasa en el caso de las raíces de las plantas se genera todo un ambiente anaeróbico va a empezar a alargar olor feo y todo se va a retrasar un montón voy a poner todos los componentes estos secos así te muestro como inocular con este hongo si vemos que está muy seco le podemos dar apenas un riego con esta agua que hicimos con azúcar le voy a agregar un poquito estos maples estos frascos en épocas de verano mirá que espectacular todo el micelio como creció aproximadamente en 10-15 días ya lo vas a tener de esta forma cuando le sientas el olor es totalmente a tierra y mirá acá están los pedacitos de maple mirá como lo fue invadiendo el hongo acá está todo el maple invadido esto es una maravilla como los hongos nos ayudan a transformar todo este cartón en un compost totalmente nutritivo para todas nuestras plantas y lo voy a poner todo acá mezclo bien y no sabés el aroma a hongos espectaculares que hay acá a su vez con estos movimientos estamos haciendo que parte del micelio que tengamos en los pedacitos se vaya pegando también en todas las hojas y esto ya arranca con un avance impresionante porque tenemos mucho microorganismo creciendo y en este caso van a ser los hongos que van a ayudar a degradar todo mucho más rápido le agrego un poquito más de materia seca y estas que están acá son las hojas de las zanahorias que la uso mucho para la fertilización en la huerta ya lo tengo todo listo le pongo lo que me quedó acá y a esto lo voy a preparar en una botella y es fundamental que toda esta parte de abajo tenga buena perforación para permitir el intercambio gaseoso y lo voy a ir poniendo bien acá en la base en la base le voy a hacer una buena capa de toda esta materia para darle humedad y espacio a que este hongo vaya creciendo y después le voy a ir intercalando estos restos húmedos con esta materia seca también le podés intercalar capas de tierra que va a acelerar todavía mucho más todo este proceso pero a esto lo quiero hacer solamente con este inóculo que acabé de poner y le voy a poner todos los restos que me quedaron acá de materia húmeda por lo general se los suelo poner de la mitad para arriba para que se vayan secando más rápido por arriba le voy a poner una capa de aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de tierra para que me ayude a mantener bien la humedad y aparte me va a estar avisando cuando lo vamos a tener seco también es una buena señal para estar midiendo la evolución de este compost porque vamos a empezar a ver que si bien está por arriba la tierra a medida que se vaya degradando todo esto se va a ir hundiendo le voy a hacer un riego final y así es como queda con todas las capas y a medida que vayamos viendo que se seca y más que nada en el verano te voy a recomendar que hagas un riego cada dos días si ves que se secó todo por arriba y ahora lo voy a tapar como hice en el video donde composté las 100 cáscaras de banana así como está lo voy a dejar en un lugar que no le dé el sol y que esté fresco más que nada en la época del verano para que no tengamos un exceso de calor en toda esta compostera que acabamos de armar y a medida que vaya pasando el tiempo te lo voy a estar mostrando por Instagram cómo fue evolucionando y para estar aplicándolo directamente en la compostera te voy a recomendar que levantes aproximadamente unos 5 centímetros de toda la materia orgánica que tengas en la compostera y que le pongas todos estos cuadraditos de maple con el hongo de forma pareja para que pueda crecer sobre todo esta materia orgánica lo regamos un poquito para humedecer y así vamos a estar logrando que este hongo crezca en un ambiente oscuro que se vaya desarrollando y poco a poco vaya invadiendo toda la materia orgánica te voy a dar un consejo más para aplicarlo directamente en la huerta en donde vamos a tener restos de hojas o materia orgánica en descomposición y en el caso en la huerta cuando tengas por ejemplo restos de hojas y querés que se transformen mucho más rápido en todo el compost volvemos a sacar todos estos cuadraditos que tenemos invadidos con el micelio de estos hongos lo distribuimos bien de esta forma sobre la tierra y los tapamos con las hojas le hacemos un riego para que se mantenga húmedo y de esta forma el hongo va a estar protegido del sol va a tener toda esta materia orgánica por arriba y va a ayudar a acelerar toda la descomposición directamente en la huerta si el video te gustó te voy a pedir que se lo recomiendes a tus amigos y a tus amigas y que me dejes un like para que de esta forma todos aceleremos el proceso de compostaje te mando un saludo grande chau 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 o